Marketing 360 grados, un giro total al éxito. Bajo ese nombre, estudiantes de mercadeo de la Universidad Católica de El Salvador desarrollarán un congreso de marketing. Este se realizará el próximo 8 de noviembre, desde las 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Este congreso nació en primer objetivo para acercar tanto a los futuros profesionales en mercadeo a las empresas y para acercar a las empresas hacia la universidad. Dicho congreso se realiza desde 2011. Las ediciones anteriores se han llevado a cabo en la universidad. Esta vez se desarrollará en el auditorio del Centro Recreativo de Acacepsa, el cual está ubicado sobre el kilómetro 62 y medio de la carretera antigua a San Salvador, frente al Club Deportivo Santaneco. Realmente estamos convocados también con la educación. Y sabemos que Unicay es la Junta de Lanza acá en la zona occidental de Santa Ana de las universidades. Nos complace en gran medida la forma tan profesional que estamos montando este evento del tercer congreso de marketing y no dudamos de ser un equipo. El congreso contará con la participación de conferencistas internacionales y está abierto al público en general. Estoy aquí como conferencista, me llamaron, me mandaron la invitación desde la Unicay y acepté con gusto. Vamos a tratar aquí en un congreso que se llama Marketing 360, en el que se van a tratar, pues 360 hace referencia a que se van a tratar todos los aspectos del mercadeo. Y en ese aspecto pues a mí me llamaron para que hablase, para que tocase el punto del marketing turístico. Invitamos también a las demás universidades, estudiantes universitarios y a empresarios. Este es un congreso que es abierto y vemos la necesidad de que toda, o sea, no importando su carrera, no importando su profesión, no importando su área de trabajo, usted tiene que saber sobre el área de marketing. Entonces, esta es una oportunidad que se le da al público, específicamente, ¿verdad?, al público santaneco y salvadoreño, de capacitarse en el área de mercadeo. Entre los temas a desarrollar están, últimas tendencias del marketing verde, tecnología y marketing turístico. En el evento habrá exposiciones de más de 15 empresas exhibiendo productos y servicios. La inversión es de 15 dólares e incluirá Coffee Break. Se espera la asistencia de más de 500 personas. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.